Siete cincuenta, tercer año 2001 No se ve bien la hora acá, pero andan cerca de nueve mil y siete mil quinienta aproximadamente Cuatro por dos, o hay cuarenta y dos El sensor de humedad y rendimiento le está funcionando Aquí anda el sensor de trilla, de red trilla La cubierta de atrás está en baja La de adelante está bien buena Está serena la máquina Bien mantenida Viene con tu master El hidro tiene hecho nuevo ahora El motor no, el motor está original Y gasta aceite normal, no mucho más normal, poco La cabina está prolija, asiento sano El monitor de rendimiento ese Ahí está desechando en este momento Mantiene el TC, la pantalla original esa La cubierta de adelante está nueva a las cuatro El codo está partido ahí Treinta y ocho, eh Vean la cubierta de atrás un poco jodida Y si tiene el ciervo con las patas agachadas es del año dos mil Y si tiene el ciervo con las patas agachadas es del año dos mil Y si tiene el culo con las patas agachadas es del año dos mil Y si tiene el culo con las patas agachadas es del año dos mil